Música Pues ya casi casi por arte de magia se encuentra con nosotros esta noche un martes más Tony Rivero Muy buenas noches Tony Buenas noches Elena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Sin parar? Bien, muy bien, sin parar, a tope muchas actuaciones, grabando más que mucha gente así que muy contento Lo que tiene el verano, que los grandes magos no paran, es lo que tiene Y repartiendo su magia por distintos lugares de la provincia y de más allá Está Tony Rivero, estén muy atentos porque lo mismo les toca dentro del poco Tony, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿hoy qué nos traes? ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues hoy vengo un poco desconcertado, voy a hacer una magia diferente, pero vengo un poco desconcertado ¿Qué ha pasado? Pues el otro día estaba pensando qué podía hacer para el programa de esta noche Y estaba pensando ideas, pensando ideas y me quedé en blanco Totalmente, no se me ocurrieron ni ideas, pero es que me quedé en blanco yo y se quedaron en blanco las cartas No sé qué es peor, que te quede esto en blanco o que se queden las cartas Pues casi que peor las cartas porque así no... Entonces pensé, bueno, pues tengo que hacer un juego de magia con las cartas así Y pensé, bueno, seguro que Elena me ayuda a hacer una cosa que podamos hacer con estas cartas Si es pintar, no se me da muy bien, si es pintar las picas, los corazones... No va a haber que pintar, te voy a pedir una cosa más sencilla, parecido No te asustes porque saco un rotulador que no vas a tener que pintar Te voy a pedir que con este rotulador, Elena, por favor, escribas tu nombre aquí en esta carta ¿De acuerdo? A por el dorso mejor, para que sea... ¿Y cómo sabes cuál es el dorso? Porque soy mago y los magos tienen toda esa imaginación Vale, bueno, a ver que se me vea bien como escribo No sé, ahí, vale, más o menos, bien, que ustedes vean Perfecto, muy bien Sobre un poquito, podemos cerrar el... Lo cierro, bien Perfecto, queda... Puedes darle que veas que está seco ya, si quieres Seco, completamente Perfecto Y yo voy a usar otro rotulador para firmar esta otra carta también por el dorso de mí ¿De acuerdo? Que Tony sabe por ese dorso Eso es Yo no lo he subrayado yo, pero he dicho no subrayo, que si no queda un poco de... Pues Tony ha subrayado, es que lo tenía que haber hecho ¿Para qué? Tú, en rotulador rojo y en rotulador negro Tu nombre, mi nombre Tony Que se seque Y Elena Te voy a pedir, Elena, por favor, que pongas tu mano cara arriba ¿Cuál? A que tú prefieras una de ellas, quizá un poquito más cerca que se ve en la cámara Perfecto Y vas a sostener tú, tu carta con tu nombre Vale Y yo, la mía con el tuyo Vale Entonces fíjate, esta es la magia Tú en rojo, yo en negro Un soplido Un momento mágico Y un viaje Y de pronto Como si se intercambiasen los colores Viene aquí Tu carta con tu nombre Y puedes ver Que tu carta con tu nombre se ha convertido en mi carta con tu nombre ¿Puedes dar la vuelta, por favor? A ver Aquí está Aquí está ¿Tú has sentido algo? ¿Y esto cómo va? O sea, porque había oído lo de los vuelos baratos y tal Pues debe ser algo Yo creo que los de Ryanair y estas marcas hacen cosas de este tipo Oye, pues esto es proponérselo y les estás haciendo una campaña de marketing Tengo que decir que yo creo que esto siempre es mucho más eficaz, mucho más seguro Pero que no sé si las cartas estarán muy orgullosas de llevar nuestros nombres Espero que sí Yo creo que el tuyo es seguro El mío no lo sé, pero el tuyo es seguro Que veas que está seco Que sí, que sí, que sí, que sí Que veo que es exactamente lo mismo Por si acaso no están convencidas de estar repartidos los nombres en nuestras cartas Con el tuyo voy a tapar el mío un momentín Y de pronto Te he borrado, Toni Puede ver que me he borrado Pero no es tan feo como si me hubiera borrado Sino que ocurrió que mágicamente Mi nombre ha venido a juntarse con el tuyo Ahora vamos a hacer una pareja perfecta de presentadores de un espectáculo de magia De un programa de magia Puedes ver Quiero que la coja Que veas que no están pegadas Pero vamos a ver Es que Me dejas a no nadada Pero si yo la he cogido esta carta y estaba en blanco Se lo aseguro que por el otro la estaba en blanco Que es que Y yo no he escrito más veces en mi nombre Esa carta te la doy como un souvenir Te la puedes guardar si quieres O dejarla de recuerdo Que fuerte, Toni Es que siempre me hace lo mismo Siempre me deja sin palabras Y voy a hacer otra cosita Con unas cuantas cartitas solamente Las voy a ir poniendo por ejemplo No van a caber así Bueno, no importa Para que estén repartidas más o menos Un poco O bueno, podemos poner de tres en tres De tres en tres yo creo que caben mejor Eso, tres en tres Voy a hacer una cosa Elena, ya para terminar Voy a escribir En estas cartas En estas tres cartas Voy a escribir Cosas Cosas secretas Solo Dios voy a saber que está escrito Porque yo soy la única persona en el mundo Que sabe lo que pone Bueno Pues como te voy a adivinar yo lo que pone Toni, este no te va a seguir bien No te preocupes De momento Esta es una La dejo aquí Y la de las demás Yo voy a estar mirando la mía La he dejado Es lo bueno del misterio Bueno, esta la he subrayado Esta no la he subrayado La he subrayado ahora Es cara que se lo he dicho Va a empezar a subrayar siempre Claro Es que ahora ya cualquiera para En vez del estudiante Lo tengo todavía ahí Este es el momento misterioso Tres cartas Con algo escrito Estas cartas Las voy a mezclar Yo soy la única persona Que conoce lo que pone escrito En estas cartas Y Elena te voy a pedir Que estas tres cartas Sí Tú toques una 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 de ellas Toca una Vale Y ahora de estas dos Vas a poner una en cada mano Dejamos si quieres Esa otra Una en cada mano Y en una de las dos Tú vas a notar algo diferente Una sensación Algo llamativo Más frío, más calor Quizás que baja la mano Que sube Venga, vale está En esta Un poco de calorcillo La dejamos aquí Y con esa todo bien Con esta A gusto, no No la noto Ni calor, ni frío No, como si no estuviera Como si estuviera Como si fuera identificada contigo Como misteriosa Como, muy bien Es una cosa Pues fíjate Porque esta Yo voy a adivinar Quiero que lea Sin que nadie lo vea Lo que pone en esa carta O sea, lo miro yo sola Sí Que no lo vean en casa tampoco Exactamente Te gusta lo que pone Sí Es bonito Sí ¿Quieres que le demos la vuelta A esa carta Y vemos lo que pone? Venga A ver, lo hago, eh En casa para que lo vean Qué bonito Magia Magia Fíjate que yo en estas otras dos cartas Había escrito cosas diferentes Concretamente había escrito Esto Es Magia Y tú has elegido La carta más importante Pues con esa carta Que tú has elegido Fíjate Y la que finalizaba la frase La carta que finalizaba la frase La carta que completaba La carta que tú has elegido Mágicamente Contagia A cada una De las otras Porque Damas y caballeros Esto Es Magia Madre mía Pero si es que estaban en blanco Que les aseguro que les ha dado la vuelta Delante de mí Y estaban en blanco Ahora, la retiré un momentín Para que no estrobarse Te la dejo de recuerdo Sí, no, porque esto yo me lo quedo Yo me quedo una vez con un as Que utilicé para otro de sus Juegos malabares De estos que hace Tony Que me deja flipada Vas a acabar con barajas enteras De cartas firmadas Bueno Es lo que tienen los magos Que poco a poco me va dando Me va dando Ya verás Gracias a Tony Me subvenciono aquí una baraja Que Tony Impresionante Me alegro, te gusta Impresionante Esto es magia Me ha recordado eso De esto es queso Que de pequeño Saberán un cita cuela Pues me ha recordado Pero es que siempre consigues Dejarme con la boca abierta Yo no sé si en tus espectáculos La gente realmente tú lo ves No te lo he preguntado nunca ¿Tú ves las caras? Sí, sí A veces Tú ves las bocas abiertas A veces hay que avisarles De que cierren Para que no se les encaje Eso es lo bonito Eso es lo bueno Que a la gente le guste Que a la gente se sorprenda Y que disfruten Yo sé que desde casa lo disfrutan Pero es que de verdad Que si estuvieran aquí Entonces ya Se quedaban anonadados Es fácil Porque como decimos Tony Rivero Se está moviendo muchísimo Bueno Para verlo en directo Yo creo que ya puedo ir anunciando Que algún día De ferias y fiestas Va a bajar a la carpa Tony Rivero Ya anunciaremos que día Todavía no hemos cuadrado la agenda Pero cuando lo cuadremos Lo diremos Y le podrán ver en directo Pero para verlo en directo También este Próximamente Tienen una cita aquí En la provincia Sí, mañana mismo En Navacepeda de Tormes A las 10 de la noche Haremos una actuación allí Para todos los que vayan Bueno, pues Tony recorre la provincia salmantina Porque le gusta Y a la 8 de Salamanca También nos gusta nuestra provincia Como no Tony, encantada de recibirte Como siempre Y yo ya no sé Con qué nos vas a seguir Sorprendiendo el próximo martes Pero ya estoy contando los minutos Me alegro Muchas gracias Hele Hele Gracias por ver el próximo martes